¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y nos estamos encontrando en una situación en que después de 32 días de huelga indefinida no conseguimos romper la barrera de los medios porque Telefónica paga la publicidad de todos los medios y nadie se atreve a morder la mano que da de comer. Hemos ocupado la tienda de Telefónica Movistar de la Plaza Cataluña que es la más emblemática de Barcelona y de Cataluña y de aquí no nos marcharemos hasta que alguien venga a negociar con nosotros porque nos estamos muriendo de hambre, llevamos 32 días sin cobrar, estamos yendo a comer a comedores de beneficencia y pidiendo comida en los supermercados y esto no puede ser, esto es inaguantable, estamos en el siglo XXI y ya no podemos más, hasta que no venga alguien a negociar con nosotros de aquí no nos iremos. La lucha es la que nos da la libertad, nos da los derechos y nos da lo que corresponde. Los despachos, como a vosotros lo están pasando, os están quitando todos los derechos, los despachos, las cúpulas, las direcciones, los buitres, los carroñeros, pero vosotros vais a conseguir que esto se retome con fuerza en todos los lugares y simplemente deciros que nunca, nunca caminaréis solos, caminaremos juntos todos a la lucha que es nuestro objetivo. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!